Deja de sentarte en la mesa donde hablan mal de otros, porque cuando te levantes tú serás el tema. Cuando entendemos que no es un día más, sino un día menos, empezamos a valorar lo que realmente importa. El día que plantas la semilla no es el mismo día que comes el fruto, así que paciencia. Unos son felices con lo que llevan en el bolso, otros con lo que llevan en el corazón. Nadie tiene tan limpio el pasado como para juzgar el tuyo.